Desde hoy, 3.500 becas de formación en diferentes áreas de negocios y atención al cliente están disponibles en Bogotá. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que sean bachilleres y residan en la ciudad. Los cursos tendrán una duración de 70 horas y serán dictados y certificados por la Universidad Exil. Las capacitaciones están relacionadas con atención al cliente, cobranzas, productos financieros, mercadotecnia y publicidad. Estos cursos serán financiados 100% por el distrito y los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 24 de julio a través de la página web de la agencia Atenera.